Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. La Municipalidad de San Luis creará la Dirección de Género y Diversidad. El Intendente Tamayo firmó la promulgación de la ordenanza a través de la cual la ciudad adhiere a la ley Micaela. La nueva dirección tendrá la función de trabajar en capacitaciones obligatorias y permanentes en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Junto a la provincia y a la nación, la ciudad ampliará la red de cloacas sobre Avenida España. El monto de la obra asciende a 27 millones de pesos y beneficiará de forma directa a 16.000 vecinos. El recambio de cañería de cloacas se realizará sobre Avenida España entre la Finur y Presidente Perón, más de 153 metros sobre calle Chile. Prevén que los trabajos comiencen antes de fin de año luego de finalizado el proceso elicitatorio. Volvieron las clases gratuitas de Zumba, CrossFit, Aerobox y Funcional al Polideportivo Municipal. Se realizan en grupos de 10 personas y respetando el protocolo establecido por el Comité de Crisis. Las actividades se desarrollan de lunes a viernes de 8 a 20 horas y están destinadas a personas de 14 a 59 años. Para participar de las actividades u obtener información, el área habilitó el correo electrónico deporte.sanluisiudad.gov.ar Con el Sistema Integral de Gestión Municipal, CIGEM, podés pagar desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a cigem.sanluislaciudad.gov.ar y en Iniciar sesión encontrarás el botón Cree su cuenta aquí. Según tu actividad, tendrás la opción de registrarte como persona física o jurídica. Completa los datos que solicita al formulario, adjuntá la documentación requerida y hace clic en Enviar. Valida tu número de teléfono con el link que el sistema enviará a tu WhatsApp. Una vez que tu cuenta esté aprobada, podrás realizar los trámites municipales de forma personalizada desde la computadora o tu celular. Registrarse es muy sencillo. CIGEM. Modernización y Gobierno Abierto. Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis. La Ciudad. Para más información, visita sanluislaciudad.gov.ar